¿Cuál fue el partido de hoy? Muchas veces y nunca tengo buena memoria de él, es un desastre, pero bueno, a pesar de esto hay que dar enhorabuena a Argentina, no quiero quitar ningún mérito a ellos, merecen estar en la final y ya está, nosotros hemos dado todo, pero este primer gol, primer penalti que nos ha matado y ya está, pero bueno. Hay que recuperarse y no se espera el partido para tercer puesto hay que recuperarse y intentar ganar este partido. Gracias a todos los Moisi1, en direct de Nisrecoman, en direct de la Coupe du Monde. Un long chemin parcouru, y todo a comenzado en Moisi, muy fiers de representar el club de SNR Moisi. Y espero que ustedes sean fiers de mí también. De la Coupe du Monde. Yes. ¡Vamos! 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 Ya, ya ya una frase muy importante que hay que aprender Hay A la Le 좀 Y La Francis Lalanne ha tenido como operadoras de más que 300 becauseos de la Mazur Lyme de France Todos los voluntarios de menores y el alma, del corazón como al época tom American sangra Bra 야 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.